La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente el recurso de impugnación presentada por el exgobernador de Sucre, Salvador Aranazuz, en contra del fallo de septiembre del 2013, que lo condenó a ocho años de prisión por su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de coautor. La Corte no aceptó los argumentos presentados por el exmandatario sucreño, quien manifestó que se debía tener en cuenta la sentencia 792 del 2014 de la Corte Constitucional, que creó una nueva instancia de la Corte Suprema para los aforados constitucionales. En la decisión judicial se manifiesta que dicho fallo no cobija a Arana, puesto que la sentencia ya está ejecutoriada. En el auto se explica además que la sentencia proferida contra Aranazuz cobró firmeza en vigencia de la legítima y vinculante interpretación del ordenamiento jurídico. El exgobernador de Sucre fue condenado por ordenar el doble pago de contratos a favor, al parecer, de los grupos paramilitares que delinquían en el municipio de Tolú, principalmente entre los años 2001 y 2002. En total, según la Fiscalía, se desviaron 478 millones del presupuesto del departamento para financiar a dicho grupo armado ilegal. El entonces gobernador presuntamente dispuso de los recursos de 15 contratos viales de acueducto y alcantarillado, entre otros, para que fueran cobrados nuevamente y entregados a las AUC. Aranazuz además fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Tito Díaz. Para la Corte quedó claro que Arana le dio instrucciones precisas al jefe paramilitar conocido con el alias de Cadena para que planeara y ejecutara el crimen del mandatario municipal. Telenoticias para estar bien informado.